En algunas semanas estará concluyendo el proyecto de la barda perimetral de la Escuela Primaria Solidaridad en la Colonia La Gloria. Durante meses, padres de familia de los alumnos de la primaria ya mencionada solicitaron a las autoridades educativas la colocación de la barda perimetral. Esto, ante los constantes robos, pues tan solo en 2019, los ladrones ingresaron a la institución en más de 15 ocasiones, en las que se llevaron desde artículos escolares hasta la herramienta del jardinero. Según información otorgada por los padres de familia, la colocación de la barda inició a finales de 2019, obra que inició en la parte trasera de la institución en la calle La Cruz. Por el momento, se encuentran personas laborando en el frente de la escuela en la calle Serafines. Sin embargo, se desconoce la fecha en la que la barda será concluida. Cabe mencionar que según datos de la Delegación de Educación, esta obra fue aprobada desde marzo de 2019, además de que incluía la construcción de un salón de usos múltiples, la reparación de los baños y la barda perimetral, con una inversión de poco más de 3 millones de pesos, esto con recurso estatal y federal. Con imágenes de José García, reportado para Meganoticias, Corina García Vidal.